Por ti gato hoy, tú lo sabes muy bien, yo por ti bailaré, ahora te seguiré. Mírame bien, cuando aprenderé, no sé por qué, vivo tanto es la gran pasión, que me quema el corazón. En Belén acaba hoy de nacer, Jesús y la que llaman en la fe. Oh, oh, oh María, una y otra vez, no sé cómo yo decirte. Oh, oh María, quiero y tú lo ves, ser un buen chiquillo, tener bien. Tú que me has enseñado a querer al hermano, oh sí, te entrego mi vida a ti. Oh, oh María, oh Jesús, oh José, lo sé, hoy quiero estar en Belén. Tú me has hecho cambiar por tu modo de ser, y quisiera cambiar tantas cosas de ayer. Mírame bien, cuando aprenderé, no sé por qué, vivo tanto es la gran pasión, que me quema el corazón. En Belén acaba hoy de nacer, Jesús y la que llaman en la fe. Oh, oh María, oh María, una y otra vez, no sé cómo yo decirte. Oh, oh María, quiero y tú lo ves, ser un buen chiquillo, tener bien. Tú que me has enseñado a querer al hermano, oh sí, te entrego mi vida a ti. Oh, oh María, oh María, una y otra vez, no sé cómo yo decirte. Oh, oh María, quiero y tú lo ves, ser un buen chiquillo, tener bien. Tú que me has enseñado a querer al hermano, oh sí, te entrego mi vida a ti. Oh María, una y otra vez, no sé cómo yo decirte. Oh María. Oh María. Oh María.